En Mapuchito Noticias tenemos información que tiene que ver con los afiliados al gremio UTEDIC. Este dio a conocer un comunicado de prensa donde dice textualmente Se arribó a un principio de acuerdo al reclamo que venimos atravesando desde hace un tiempo a la fecha con la Asociación Mutual Personal Banco Provincia de Río Negro. Marta Morón, presidenta de la institución, comprometió a la cancelación de la deuda que mantienen con los trabajadores y la conformación de una mesa tripartita de trabajo entre la Mutual, la UTEDIC, seccional Viedma y el Ministerio de Trabajo de la provincia representado por la subsecretaría de trabajo que es Rina Espina y el delegado zonal Valle Inferior, Roberto Subiri donde se trabajará en tratar de lograr la estabilidad laboral a futuro de los 35 trabajadores que la Mutual tiene en estos tiempos. Repito, de acuerdo a lo que plantea UTEDIC el gremio ha logrado algún principio de acuerdo con la conducción de la Mutual del Banco Provincia.